Cada que la veo Que de amor le quiero hablar Siento un cosquilleo No me puedo ni acercar No se ha dado cuenta Que la quiero conquistar Que me vuelve loco Que a su lado quiero estar Casi pierdo la cabeza Casi pierdo la razón Día y noche pienso en ella Me ha robado el corazón No es que sea muy bonita Pero tiene un no sé qué No sé si es su boquita Tal vez su forma de ser Ni siquiera sé su nombre Aún no lo puedo creer Solo sé que al verla Me hace estremecer No se ha dado cuenta Que la quiero conquistar Que la quiero conquistar Que me vuelve loco Que a su lado quiero estar Casi pierdo la cabeza Casi pierdo la razón Día y noche pienso en ella Me ha robado el corazón No es que sea muy bonita No es que sea muy bonita Pero tiene un no sé qué No sé si es su boquita Tal vez su forma de ser Tal vez su forma de ser Ni siquiera sé su nombre Aún no lo puedo creer Solo sé que al verla Me hace estremecer Casi pierdo la cabeza Casi pierdo la razón Día y noche pienso en ella Me ha robado el corazón No es que sea muy bonita Pero tiene un no sé qué No sé si es su boquita Tal vez su forma de ser Ni siquiera sé su nombre Aún no lo puedo creer Solo sé que al verla Me hace estremecer ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!